Bueno, dale, misión nueva. Ver siguiente. ¡Bosques de Creepers! Ahí están los Creepers, que yo hablaba de los Creepers. Que eran zombies, pero son Creepers. Historia. A ver, historia. Una aventura comienza. El archillano ha tomado el poder usando el orbe del dominio, y ha puesto el mundo principal de cabeza. El poder se está acumulando en lugares extraños. Los muertos vivientes son más fuertes, y se niegan a quemarse a la luz del sol. ¡Ah! Porque cuando sale el sol, cuando es de día, ellos mueren. O no están, ¿no? Pero acá, sí. Los ilianos están asaltando la ciudad. Los ilianos capturan a los aldeanos indefensos y los llevan al este. Hacia su misteriosa base en las minas de Redstone. El primer paso en su cruel travesía es cruzar el bosque de Creepers. Un laberinto infestado de criaturas, lleno de raíces y ramas enredadas. Muévete rápido si quieres salvar a los aldeanos de un destino terrible. Iniciar misión. ¡Go! ¡Ay, ya me impusieron! Ya me impusieron... Ah, no, todavía no. Viajando a bosque de Creepers. Ahí voy. ¡Ahí voy! Hay un mago allá atrás, ¿qué sé quién es? Por decreto del archilano, todos los libres son enemigos del imperio ilano. En algún lugar de estos bosques, una caravana transporta a los prisioneros aldeanos para que trabajen en tierras lejanas. Encuentra la caravana y detén a los ilanos. No sabemos qué horrible catástrofe ocurrirá a nuestros amigos. ¡Oh, oh, oh, oh! Ahí estoy yo, mi campamento. A salvar al mundo. Libera al aldeano, o sea, a uno en particular. Ahí vamos. ¿Listo, zonguito? ¡Ay, qué es ese ruido! ¡Má! 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 No debería gastar las flechas, ¿no? ¡Eh! ¿Qué me tomé? Forma de sombra. ¡Soy invisible! ¡Tengo la capa de divisibilidad de Harry Potter! No es, ¿no? ¿No me ven? ¿No me ven? Los voy a matar igual. ¿Por qué me da puntos? ¡Pío! ¡Pío! ¡Ah, ya me ven! Se me pasó el efecto. Regeneración. ¡Eh! 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 ¿Tú esto? Es momento de usar. ¡Ah! La flecha esta. ¡Má! Se trancó un poquito cuando usé el efecto. ¡Otra! ¡Ah! ¡No tengo más! ¡Ah! Tengo, sí. Usé la flecha de fuego esa. No, no es flecha. Es el... ¡Ah! ¡Ah! ¡No me sigas! Aspecto de fuego. No, usé el... ¡Ay! ¡Fuego artificial! ¡Ay! ¡Toma! Esmeraldas. Son esmeraldas. ¡Ah! Pero después, ¿qué hago con eso? ¿Puedo comprar algo? Canjeo. Para algo seguro me... ¡Ay! ¡No! ¡Epa! Mi fuego artificial. ¡Ay! Se me terminaron. Ahora sí. ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, aqueleto! ¡Ah! Se está regenerando el poder de las flechitas. Ahí estoy viendo ahí abajo. Pero mientras tanto... Se está regenerando que use los fuegos artificiales. Pero mientras me usa mis flechas. ¡Sí! ¡Me dio más flechas este! ¿Y esto? Algo me dio. No llegué a ver qué. Encuentra la caravana. ¡Ay! El soldado. El soldado. El aldeano. ¿Era ese? ¿Qué pasó? Se fumó. Cará. ¿Qué había acá? ¿Había un aldeano? ¡Ay! Me están matando. Había algo acá. Una persona que... Encerrada. Me parece que lo... ¿Una manzana? ¿Para qué es la manzana? Me hice regeneración. Pero no sé qué me da. Creo que rescaté a un aldeano. Ah, no son aldeanos. ¿Le puedo decir aldeanos? ¡Una oveja! Una oveja... Oveja toda cuadra... ¡Ah! ¡La maté! No quise hacer eso. Perdón. Oveja. Pará. La puedo revivir. Desapareció. Soy re mala. Ah, no. Yo no la quería matar. Quería ir a verla. Hice click y... ¡Zah! Se me escapó. Pará. ¿Por qué camino? Ah, por acá. Menos mal que tengo la flechita. ¡Ay! ¡Me está gustando! No, otra oveja. Pará. Sigo de largo. No me hace nada, ¿no? ¿La puedo acariciar? No. Mejor no. ¡Ay, no! ¡No! ¡Una vaca! ¡Me va a poder! Tomá. ¡Ay! Este está duro. Este está duro. Tomá, tomá. ¡TNT! ¡TNT! Tengo TNT en la cabeza. Pará. ¿Me va a explotar? Ah, esto es para tirárselo a ellos. Por acá. Ahí estaba la flecheta. No sé qué momento me perdí y fui por aquel otro lado. Buen dato. Buen dato. Señalame ahí donde tienes que ir. Ahí va. Sí, yo la re estaba siguiendo, pero... ¡Ay! ¡Un Creeper! Ay, me siento rara diciendo un Creeper. Re que juego Minecraft y es mentira. Nunca lo juego. ¿Cómo me la van a complicar? Ay, ¿qué es eso? Murciélagos. ¿Qué? ¡Ah, no! ¡Otro TNT! ¡Otro TNT! ¡Quiero! ¡Quiero! ¡Ay! Exploté todo. Un bausito. ¿Qué? Pará. Instigadora. ¿Qué es esto? Logro desbloqueado. Tú obtuvo instigadora. Tú obtuvo. Esto es peor que mi inglés. ¿Qué es tú obtuvo? Acá. Instigadora. Único. Ah, es un... 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 ¿Cómo se llama? Un machete. No, un... Un hacha. Un hacha. 17 de 26 de daño. Cuerpo a cuerpo. Quema a las criaturas. Movimiento de ataque giratorio. Esta pieza está hecha en las profundidades más oscuras de la forja tórrida. Y encantada con poderes de fuego. Me encantó. Ará. Entonces es mejor mi... Esto o esto. 10 de 16 de daño cuerpo a cuerpo. Y 7 de 26. Cambiazo. Ay, me está rebotando. Bien. Tengo un TNT en la cabeza. Ay, hay más. Ay, un aldeano. Un aldeano encerrado. Vamos a rescatarlo. Ay, yo le digo al liano. Pero en realidad vieron que se llamaba... ¿Cómo eran? ¿Ilianos era? Primero... Como siempre, ¿no? Esto es muy forno. Primero a... A lootear. Después a rescatar a los amigos. Ahí está. Comerciante desbloqueado. Ah, eso fue lo que hice entonces con el... Con los otros. Estaba matando a los zombies. Y de repente... Desapareció un aldeano. Y no he entendido bien que había pasado. O como había sido la situación. Pero sí. Lo rescatamos. Desaparece. Ah, acá había otro caminito. Bien. Había que entrar a la cueva entonces. Había que entrar a la cueva. De siempre se le ha dicho aldeano. Está. Entonces va a seguir siendo aldeano. Porque viste que acá le dicen iliano. Iliano. No sé por qué. ¡Ay, el malo, el malo! Bomba, bomba. Bomba, boogie. No. Mirá donde tiré la bomba. Soy un desastre. No le di a nadie. ¡Ah, pero! ¡Ah! ¡La vaca! ¡Ah, no! ¡Me estoy muriendo! Eh. Eh. Me estaba muriendo. ¿Por qué estoy transparente? ¿Me tiraron algún hechizo o algo? No, soy un desastre. Tiré el TNT en la otra punta. Me estaba muriendo. Me olvidó de ver eso. Eso me pasaba en el diablo también. Me olvidaba. Este está re grande. Este es tan re grande. ¡Chu! ¡Chu! ¡Ah, no! Me están rematando. Si puse el modo fácil. ¿Por qué me hacen esto? En el diablo me pasaba que me olvidaba de subirme la vida y todo eso. Cerdo. Me comí un poquito de cerdo y me subió vida también. ¡Ay, no! Otro. Este está pro. Ah, le doy de lejos. Ah, con la flechita a esos le saco más. ¿Y este? ¿Lo tiré? Era medio maguito ese, eh. Bueno, bien. Estoy sobreviviendo. Sigamos la flecha. Ah, no le di. Es mago. Es mago. Dinamita. Aprendiendo. ¡Ah, la tiré mal! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¿Por qué la uso mal? No tengo idea. ¡Ah, y otra! Me la volvió a dar. Cuando vengan muchos... ¡Ah, pavo! Ah, pero es difícil porque en realidad se mueven. Tendría que ser un lugar donde realmente hayan muchísimos. Ahí la tengo que tirar. ¡Subí de nivel! ¿Y qué me dieron? No me dieron nada. Yo quiero cosas. Acá, sí, sí. Aspecto de fuego. Mejorar. Demasiado caro. Ah, todavía no lo puedo mejorar. Ocho de daño por segundo. Ah, todavía no puedo. Bueno, está. No mejoro nada. Bueno, me voy por el caminito. Lo que pasa, les iba a decir. El TNT se me queda en la cabeza. Y como que lo tengo que usar al próximo ataque. Si tengo que usar la flecha para atacar, se me usa el TNT. Y ahí es cuando lo uso mal. Capaz que me lo puedo guardar. ¿No? Como capaz que no es necesario que... Detenerlo ahí en la cabeza todo el tiempo. ¿Esto lo abro? A ver. Este... Ah, pero este tiene como una armadura. Por eso estaba más duro. Me estoy empezando a acostumbrar al mundo cuadradito. ¡No! Le di a la vaca. Poción de velocidad. ¡Oh, sí! Vamos. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Ay, ¿por qué no puedo? Ah, la flecha me quedaba, no trancaba. Toma, 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 toma. Está bueno que la flecha... Es real. El tipo se tranca con los muros y eso. No traspasa, obvio. Bueno, creo que les quería pegar de lejos. Y darle sí o sí. ¡Opa! Otra cuevita. A ver si consigo algo. Provisiones. Ahí está, más flechas. Buen dato. Recorrer todo el mapa, entrar a las cuevas y todo eso. ¡No! ¡Arañas! ¡Arañas gigantes! Estas las mato con flechita. ¡Ay! Me están tirando. ¡No! Me tiraron a la araña. Ah, me tiraron a una cueva. Cueva de arañas. A ver si es mejor golpearlas con esto. Así no gasto flechas. Ah, sí, sí, sí. De cerca. Cofrecito. Más flechas. Forma de sombra. Agarré como velocidad y... Y... Ya se me fue. ¿Otro cofrecito para mí? ¿Otro cofrecito? Ah, estos sí los puedo romper, por favor. Lo que tengo yo también... Me acuerdo de lo que me pasaba con el diablo. Es que me engancho muchísimo y me pongo a hacer esto. A buscar todas las cositas que hay para agarrar. ¿Y esto? ¿Me pego? ¿Qué era? Dinamita. Armadura de lobo. Tengo armadura. Tengo armadura. Me la voy a equipar. ¿Cómo pongo? Armadura del lobo. Más 21 de salud. Más 20% aura de aumento de daño por arma. Las pociones de salud afectan a todos los aliados que estén cerca. Muchos de raro utilizan cabezas de lobos de las batallas para atemorizar a sus enemigos. ¿Tienes que estaría? ¡Ah! Mi primera armadura. Es como que estoy modificando mi skin. Miren esto. Me encanta porque tengo la nariz del lobo en la cabeza. Tengo armadura Libera a los aldeanos Ah, mirá, acá me dice aldeanos Ay, acá hay muchos Es buen momento para tirar esto Ah, no eran muchos, eran tres Y no le di a ninguno Ay, miren que cute que estoy con mi cabeza de lobo Me encantó Un aldeano Liberado Vamos a agarrar una poción Ay, ovejita No te quiero, mata, pero es necesario Tomen Ah, esos maguitos Son los que hacen que Que los zombies se muevan, ¿no? Ah, explotá Lo reventé Otro aldeano Vaquita ¿Qué me dio? ¡Pan! Me dio pan la vaca, es re buena Y yo ando matando vaca ahí por la vida Tomen, tomen Ah, ah, ah Ese spawn me va a explotar en la cara Salí Bien A ver si por este caminito hay más aldeanos Ay, no Ah, estoy re Re armada ahora Entre los Entre los aldeanos Entre los Entre el hacha Y El traje ese que me encontré Velocidad Velocidad Provisiones Perdón, vaquita Ya me voy a acostumbrar a Atar animales Y no Andar pidiendo perdón Uno por uno Encuentra la salida Ya Entonces ya rescaté a todos los aldeanos, ¿no? Maxiño ¿Cómo anda? Gracias por ir a host, Max Mirá qué belleza esto, Max Ay, no Ay, son muchos ¿Qué es eso que hay en el piso? Toma, maguito Ay, con uno ya he alcanzado Ay, no Escapa de los bosquecitos Corriendo voy a escapar Pará, pará que me pongo la otra Ah, no Al otro lado La flecha La flecha Mágica Va Huyendo Desde 1987 Eh Ay, me dieron algo Una cosa como ¿Qué velocidad es? Es como Congelada Pará, pará que me voy a abrir esto Me encanta recolectar cosas No sé Bueno Plotó todo Mi vida Siempre Siempre me olvido de revisar la vida Yo me hago la que tengo vida infinita Estos aldeanos están libres de las garras de los silanos Todo gracias a ti Gracias a mí Gracias a ti Te 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 Te